Quiero recordar las horas de los días felices que vivimos ayer y volver a caminar las calles que un día paseamos y volver a sentarme en los parques donde te besé y recordar y recordar las horas bellas de nuestro ayer por eso quiero cuando me recuerdes que sea sin rencor dolor ni pena porque al fin son las horas de amor y de dicha las que valen la pena guardar para poder encontrar cada día la razón de vivir que me me Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video